Economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. ¿Cómo están amigos? Gracias por sintonizar Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Líderes a través de una gran red de medios de radio y televisión. Miren, es muy importante que apliquemos la psicología gerencial porque nos permite alcanzar los objetivos de una manera ecológica. Y cuando digo ecológica me refiero a sin hacer daño a los demás y por supuesto sin hacernos daño a nosotros mismos. Por eso es muy importante que mantengamos nuestra mente, nuestro cerebro saludable. Nuestro primer emprendimiento somos nosotros mismos. A veces nos ocupamos más de las cosas y recursos físicos, financieros, hablando de emprendimiento, y no nos ocupamos de nuestra salud, sobre todo de nuestra salud mental. Y es muy importante que realicemos las listas para agendar nuestras acciones. Insisto en esto porque nos ayuda mucho a descargar de pesados fardos a nuestro cerebro. Buscar ayuda, ayuda a memorias. Y una de ellas es agendar, planificar nuestras actividades. Hemos insistido mucho en la planificación diaria. Y recomendamos comenzar por ahí porque lo que existe en realidad es el ahora. Entonces debemos comenzar por la planificación diaria. Y para no perder tiempo. Y por supuesto avanzar hacia la planificación semanal. ¿Qué vamos a hacer en la semana? ¿Cuáles son los objetivos de la semana? Y distribuir esos objetivos semanales diariamente. Avanzar poco a poco. Hacerlo de una manera que aquí hemos denominado gravitacional. Es decir que una acción para alcanzar un objetivo, una vez alcanzado ese objetivo, vamos a llamarlo microobjetivo, objetivos pequeños. Esa acción y alcanzar ese objetivo impulsan al siguiente objetivo, a la siguiente acción. Y de una manera natural vamos haciendo las cosas con maestría personal. Sin costo físico o mental más allá del requerido. Eso es economía. Eso es economía de verdad. Entonces vamos a desarrollar una maestría personal para hacer cualquier actividad a nuestro ritmo, de una manera planificada y alcanzando objetivos, lo cual es más satisfactorio. Cuando colocamos objetivos muy altos, se genera frustración. Es preferible ir poco a poco y así alcanzar la más alta meta que tengas desde el punto de vista financiero. Esta es Gerencia para Todos. Aplica la Gerencia en tu Vida Productiva. Gracias. Gracias.